Aquí está Roberto Mosquera con la blanquiazul en el pecho, no la de Alianza Lima, sino la de Talleres de Córdoba. Fue en 1981 cuando enfrentó a Boca Juniors en la Bombonera, en su debut en el fútbol argentino. También debutaba en el Ceneice un tal Diego Armando Maradona. El partido lo perdió el matador, pese a contar con un gran equipo. Podemos ver a Héctor el Negro Valé, Luis Galván y José Daniel Valencia, todos campeones del mundo en 1978. Junto a Miguel Ángel Oviedo, que también pertenecía al plantel, pero no aparece en la instantánea. Talleres se podía jactar de tener cinco mundialistas, incluyendo al hoy técnico de Juanauri. La foto del día tiene referencia con nuestro invitado Roberto Mosquera, con otro look distinto de la época, parecía el look de Patrullo de Calvoní o no? Perdón, ¿me está diciendo Calvoní? No, pero era otro look. ¿Te acuerdas? Era la moda, era la moda. Era la moda al momento y gracias porque me ha hecho soñar con ese partido que fue el debut de Maradona, contra Boca. Perdimos 4-2 y jugamos un partido fantástico. ¿Qué tal si jugamos mal? Nos hacen 8. ¿Tú tuviste dos mano a mano con Gatti ese día? Tuve dos mano a mano. Uno me lo sacó con la cabeza. Después pedí que me la den larga porque quería pisarle esa cabeza. Le pegué tan duro, eran unas pelotas difíciles de verdad porque eran pintier, unas que tenían una estrellita. Le metí un mazazo y la sacó con la cabeza por encima del arco. Lo quería matar. La hinchada pues se vino abajo, la hinchada era de Boca. Pero bueno, jugué un buen partido, me tocó Córdoba, un tipo difícil, jugué bien. Córdoba era el 3 de Boca, ¿no? Sí, el 3. Me dio gusto estar a la altura de... porque Pocho lo pasé, lo pasó Pocho acá. Fue un gusto poder que me vean en mi país, cómo había madurado a pesar de ser joven, jugar en un estadio. Cuando estaba en el vestuario, se movía. Y decía, ¿qué, qué, qué, tembló? No, la hinchada, se movía. Comencé a temblar también. Pero cuando entré al campo se me pasó todo. Y era jugar contra Maradona. Sí, en la noche estuve con él. Y con... él era padrino del hijo de Daniel Valencia, que era... Compañero tuyo. Compañero mío. José Daniel Valencia. José Daniel, gran jugador. Y estuvimos en el Hotel Crión, cenamos. Otro Maradona, ¿no? No estaba todavía... Otro Maradona, un nivel de humildad tremendo, un chico maravilloso. Y bueno, las carreras de gente que tiene tanto dinero, debe ser difícil no estar preparado para tener tanto dinero, ¿no? Porque tener dinero y no puede ir a un centro comercial, porque si va a un centro comercial que le tienen que abrir como a Michael Jackson, este... la tiene en la noche, ¿no? Para que vaya. Es difícil. Me faltan mis sueños, seguir cumpliendo mis sueños, jugar afuera. Voy a tener un llamado de Colombia pronto, que es importante para mí. Este... tengo que dirigir la selección. Hay dos formas, ¿no? Que campeone, este... dos años con Aurich, y que de repente tengo una oportunidad, o que me vaya afuera y campeone, y... ya termine de convencer a... a los dos que falta convencer. Y tenga esa posibilidad. O sea, mis sueños son esos. ¿Dirigir Alianza puede ser un sueño para ti? Es un... yo lo dije antes del partido con Alianza, que me dijeron, ¿quién no quiere dirigir Alianza? La U y Cristal. Pero ahora sacan solo. ¿Quién no quiere dirigir Alianza? No más que dije. Yo dije, en contexto, todo el mundo quiere dirigir un equipo grande y un equipo de la historia. Más yo, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, mis características de jugador no eran para jugar en Cristal. Eran para jugar en Alianza. ¿Qué características debería tener, en todo caso, para ti, un técnico de Alianza, por ejemplo? Aparte de bailar, landó, festejo, y este... tocar guitarra y cajón, sentir, ¿no? Conocer la historia de Alianza. Yo no veo equipo que haya ido, incluido Auris, que no he leído toda la historia de Auris. Sé todas las alineaciones. Jugó mi tío Nemesio. Fui a hablar con él, mi cariño a mi tío Nemesio, que era un puntero izquierdo, y jugaba con... El Perro Vilches, jugaba Cachorro Castañeda. Prospero Merino. Prospero Merino, un tremendo puntero derecho. Jugó también Jorge Charum. Jugó este 9 que... Eladio. Eladio Reyes, que el otro día estuve con él en Chicladio, lo abracé. ¿Y ya leíste la historia de Alianza, o no? ¿Perdón? ¿O te la sabes? No, todos los jugadores de Alianza iban a mi casa. Los sábados en mi casa iba Joaquín Gómez Sánchez, Aretino, que le decían Félix Castillo, sensacional, puntero derecho. Carlos Gómez Sánchez, un 10 de aquellos. Vida y Mosquera, que jugó en el rodillo. Valeriano López, cuando llegaba. Y Guillermo Barbadillo. Carlos Lazón. No, pues en mi casa era Alianza. ¿Cómo que no? Si mi tío jugó ahí. ¿Te hubiera gustado jugar la Copa Libertadores en otra cancha de local? Me hubiese gustado para ver qué era lo que podíamos hacer realmente. ¿Cuál era nuestro potencial? Porque así como los rivales tenían problemas, nosotros también. Y Ríguez pensó que era para favorecernos. No era así. No sentíamos mucho jugar en esa cosa. Bueno, los dos equipos del grupo están en semifinales. Sí, pues por ahí escucháis, este, Auris clasificó a los dos. Qué malo. Bueno, la selección. Me hubiese gustado que esté Benavente. Les voy a decir por qué. Voy a tratar de sustentar. Pero Benavente no juega en Auris. No, no puedes. No, no podemos comenzar así a hablar de la selección. ¿Sabes por qué? Porque va a pasar a ser una promesa eterna, entre poco, Benavente. Benavente es un talento que tuve la ocasión de llamar a la selección. Un profesional a uno. Y este, a mí, Roberto Mosquera, no le estoy mandando la plana a Gareca, ni le estoy criticando, ni tengo mala leche. Estoy haciendo lo que yo siento como entrenador. Porque si va a ser llamado en algún momento a un partido de la clasificatoria, creo que este era el momento de verlo. Me hubiese gustado verlo. Para poder tamizar, para poder evaluarlo, para ver si realmente puede dar un salto de calidad en el torneo de más importancia en Sudamérica. Me hubiese encantado. Porque si lo llamamos para clasificatoria, va a ser así igual. No sabemos, ¿no? No sabemos si vendrá o jugará o no. Y este hubiera sido un buen banco de pruebas para él. ¿Cuál es la mejor ubicación para Benavente? Por los costados. Sí, por los costados. Es un versátil. Mejora detrás del punta, juega muy bien también. ¿Qué tiene Benavente que no tiene quizás, no te digo los convocados, pero en general los jugadores peruanos que le has visto? Primero que juega en Europa. Y tiene otra mentalidad. Es un profesional de primer nivel. Y acá no todos son de primer nivel. Han llamado a algunos que en situaciones normales no los hubieran llamado. Porque no están en el mejor momento en su equipo. No están físicamente bien. No han dormido bien. Y en la Copa América están los mejores. ¿No? Entonces... No importa la división en la que está jugando. Benavente, digo. No. Yo no lo vería por ahí. Yo no lo vería por ahí, sinceramente. Porque para mí era una oportunidad para verlo. Así como yo, ¿cuántos sentirán? Queremos verlo. Queremos ver quién es realmente. ¿Alguien sabe quién es realmente Benavente? Nadie. Ni yo tampoco. Y lo he dirigido. Me hubiese gustado nada más. Mañana vas a decir, le quiere emendar la plana a Gareca. No, no es mi norte. Me hubiese gustado ver ese talento. Y de repente era el torneo que le faltaba para hacer Pum. No sabemos. Ramos está. Llega bien Ramos a la receta. Ramos está. Van a ver al mejor Ramos. Para mí. Ramos está. ¿Qué tiene Ramos? Ha recuperado la confianza en sí mismo. Ha vuelto a creer en él mismo. Porque siempre ha tenido un jugador que tenía una proyección, pero una proyección irregular. Que parecía que sí o que no. Y esa fue la impresión cuando llegué también a Lauris. Y trabajamos muchísimo. Y ahora es una realidad. Pero no soy más entrenador que nadie. Para nada. Es lo que siento por el fútbol. Y he desarrollado una metodología que en 15 días, mis equipos tienen que estar jugando como me gusta. Lo que quiero. ¿No? Y es una suma de un montón de cosas que experimenté. Y que... Porque ya no es coincidencia que todos mis equipos juegan igual. Todos. Todos. Mi esposa me hizo entrenador. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque me dijo que por qué no dirigía. Que aquí iba a ser con cuatro Copas Libertadores, una Copa América, un Mundial. ¿A dónde le iba a guardar?